Música Escribo en pleno sofismo de Millie Rose La última noche de Marilyn Monroe Escribo durmiendo y escribo despierto Escribo frente al mar, atrás el mundo es un desierto Escribo música, la musa en el museo de mi rubrica La pluma que me va a sonar y es la que os lubrica Escribo en Semana Santa y Navidad Cuando el consumismo se adueña de cualquier clase social Escribo cuando enfermo, cuando en nada creo La historia se repite como series en Neox 50% molécula de aguas hoy 50% hip hop, mi muro de Pink Floyd Sopen al piano, sin abre la voz y me la ofenden Miro desde muy abajo, la duda ofende Yo también tengo duende Desde fui de Anuendo Jamás cambiara mi mundo, desde la Play o Nintendo No engañé más Escribo cuando la ansiedad me come Cuando caigo y cuando me levanto Es fuerte mi llanto Soy un dibujo de Akira Toriyama Nike es un agujero de gusano de Carl Sagan Mi Hall of Fame solo son versos bajo el flexo Mi patrimonio cultural sin premios de la UNESCO Escribo complicado, vivo sencillo No a cualquier estrella se le vuelve esa ganadería Supe a mi cuaderno, bro Cuento lo que vivo y no viento cuando escribo Cada línea o cada verso Mis detrás te hablan de mí Con cuando ya nos ves Supe a mi cuaderno, bro Cuento lo que vivo y no viento cuando escribo Cada línea o cada verso Mis detrás te hablan de mí Con cuando ya nos ves Aprendí a jugar limpio en el juego de la vida Me dijeron camina y pisa tu propia cima Alimento cada paso con música sin temblores Tus cimientos son valores, nada te derriba Dejo escrita mi historia, está limpia de mentiras Para que lo sigas viendo es favorable iniciativas Ponen un plus, se te escapa ese bus Mira, toca correr más que nunca, no queda alternativa Memorándum, reyes del Kip Hop Hemos nacido para cabalgar en ritmos Ritmos, renace al instante Cuando muera, se cura, superaré Cada prueba, living en un círculo Mi rap, una pitón reticular Mi tú ni nadie puede borrar lo que escribí No hay más, dame tiempo Un micro abierto y un espacio real Y yo construyo un universo con cada palabra Parábolas en los renglones Somos la combinación de cada opción que tomes Recuérdalo, siempre hay esperanza Piénsalo cuando abandones Dejamos a estas rencores Y al remedio tú lo pones, man Corremos como Forrest Gump Y la mentalidad siempre será arrasar Como ciclones Madafunk Alto grado y al desván Van los restos Juro por el punk Que hay en mi mesa Que el mundo escuchará esto Subo a mi cuaderno, bro Cuento lo que vivo Y no pienso cuando escribo Cada línea o cada verso Mis letras te hablan de mí O cuando ya no sé Quiero grabar a fuego en tu recuerdo Las frases que plasmo Y liberar la mente conduciéndola al orgasmo Mi melodía es una enorme factoría de espasmos Vivirá eternamente como Lincoln en el Rasmor Armado de entusiasmo, amante de metáforas Me encanta enamorar, aunque el amor se pueda evaporar Esto es mi tesis doctoral Mi banco de coral Me empeño en decorar Debido al tono gris del temporal Mi rap antípoda de una promesa electoral Inmune a un dicta que va persiguiendo al más que devorar Sé que son muchos los acérrimos a este coral Saber que alguien me entiende es plazo entero como el sexo oral Nunca me aterro a explorar Servas vírgenes, mi amor ciego por esta música Mi único crimen es Da igual la meta, nunca olvido mis orígenes Tengo raíces como pueblos aborígenes Desoxigen en mis pensamientos No alzo murallas, trazo puentes Intento conquistar gente sin metralla Así mientras la tercera guerra mundial estalla Mis líneas podrían ser las nuevas profecías mayas Conservo sueños que no encallan en islas desiertas No volvería a ser la cobaya de una industria muerta Aunque evite absurdas batallas, mi paz no se oferta Tengo la fe de un super saiyan derribando puertas Su pedido le no lo cuento lo que vivo Y no pienso cuando escribo cada línea o cada verso Mis detrás te hablan de mí Aunque cuando ya no estoy Su pedido le no lo cuento lo que vivo Y no pienso cuando escribo cada línea o cada verso Mis detrás te hablan de mí Aunque cuando ya no estoy Oh 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 Gracias por ver el video